Comerciantes establecidos del mercado Benito Juárez exigen al municipio capitalino retirar el ambulantaje que se instaló alrededor del inmueble, pues aseguran que por culpa de ellos las ventas han disminuido al interior del mercado. Maximiliano Ortiz, presidente de este mercado, argumentó que hay una ley que establece que no puede haber ningún vendedor o comercio informal a 500 metros del lugar. Por tanto, dijo, es necesario que el municipio deje de solapar a estos líderes que solo buscan sus propios intereses y no el de los vendedores. Es un todo, porque a final de cuentas tenemos muchos problemas. Primero el ambulantaje, el ambulantaje ya se vino a posesionar de las calles principales alrededor del mercado cuando en el reglamento mismo dice que no puede haber vendedores ni mayoristas ni vendedores a 500 metros de distancia del mercado. El municipio ha permitido, ha solapado a los vendedores ambulantes y más algunos líderes que de alguna manera es de sus modos viviendes. En este mismo sentido, denunció que no solo son problemas de ambulantaje, sino también existen carencias de agua potable, mantenimiento del inmueble, seguridad, recolección de basura, entre otras irregularidades. Es un todo, porque a final de cuentas tenemos muchos problemas. Primero el ambulantaje, el ambulantaje ya se vino a posesionar de las calles principales alrededor del mercado cuando en el reglamento mismo dice que no puede haber vendedores ni mayoristas ni vendedores ambulantes ni vendedores a 500 metros de distancia del mercado. El municipio ha permitido, ha solapado a los vendedores ambulantes y más algunos líderes que de alguna manera es de sus modos viviendes. Por último, mencionó que esta problemática inició desde el trienio de Javier Villacaña y hasta el momento no han dado solución al respecto. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.